Hola a todos los amigos de Filosofía Puntes, estamos con Santo Tomás de Aquino y una de sus obras más importantes, La Suma Teológica. Debo hacer una advertencia, La Suma Teológica es un libro enorme, un libro enorme. Me acuerdo cuando, bueno ustedes saben, yo soy profesor de inglés y trabajo en un instituto haciendo clases de inglés en una fundación católica, de carácter católico. Y en la biblioteca de esta institución estaba La Suma Teológica, dividida en tomos, por supuesto, porque es una obra tan grande que tiene que estar en tomos. Y fíjense que los tomos ocupaban todo un estante, para adelante y para atrás, ocupaba todo un estante. Así que se podrán imaginar el tamaño de esta gran obra, porque no porque sea grande debemos desestimarla, ni mucho menos. Claro, desanimo un poco quizá el hecho de que sea tremendamente grande. No sabemos si va a ser valioso leerla, no sabemos si va a valer la pena, pero créanme que sí lo vale. Y cuando me acuerdo, o cuando hablamos de La Suma Teológica, a mí se me viene a la mente otro libro. Otro libro, que es La Guerra y la Paz, de León Tolstoy. Si no lo ha leído, léalo. Y no se lo digo como en el tono de soberio, o en el tono de arrogante. No, no se lo digo en esa postura, sino que se lo digo al contrario, desde la envidia. Porque si es primera vez que va a leer La Guerra y la Paz, lo envidio, porque va a sentir aquello que un lector siente por primera vez cuando lee La Guerra y la Paz. Es un libro muy, muy valioso. No le hagamos caso a Henry James, que decía, un escritor norteamericano, Henry James, que dijo que La Guerra y la Paz era un monstruo, era un monstruo de tantas cabezas, un monstruo enorme. Denostando la obra de Tolstoy, diciendo, bueno, esto es un libro enorme, tremendo, y que a lo mejor no vale la pena leerlo. No le hagamos caso a Henry James. Y claro, la Suma Teológica nos puede parecer que tiene el mismo efecto, que es un monstruo, que es una cosa gigante, que es inabarcable, y que uno no se va a poder recordar todo lo que dice ahí. Y que es mejor leer un resumen, leer aquello que te contaron, leer algún opúsculo de esta gran y excelsa obra. Pero yo digo que no. Yo digo que esta obra hay que leerla completamente. Y no hay que leerla en un tiempo récord. No es necesario ponerse plazos para leer libros. Yo creo que uno, soy de la creencia que uno debe leer un libro a su ritmo, al ritmo. Cada aprendizaje, cada aprendizaje del ser humano tiene su propio ritmo. Entonces usted no trate de apresurarse, y puede ser, de hecho, peor apresurarse. Esto trate siempre de prenderlo a su ritmo. A prenderlo a su ritmo. No se acelere, ni mucho menos. Con esta introducción y exhortación a leer este libro tan maravilloso, que es grande, que es difícil, eso sí, eso sí, es grande, es difícil. Bueno, también tengo que decir otra cosa. Vamos a leer este libro, y nos va a tomar mucho tiempo. Nos va a tomar mucho tiempo leer este libro. Mucho tiempo. Fíjense, ya llevamos por lo menos cuatro minutos de introducción. Pero estos cuatro minutos no son nada con lo que vamos a terminar este libro. O sea, imagínense que nosotros ya tenemos un podcast de La Ciudad de Dios, de San Agustín, que llevó cuatro horas. Cuatro horas. No sé si esta obra es más larga. Puede que sí. Yo me atrevería a decir que es más larga que La Ciudad de Dios. Y la vamos a tener que dividir en partes. Vamos a seguir en la primera parte, en la segunda parte, etc. Pero me atrevería a decir que es más grande y que nos va a tomar mucho tiempo. Esa es la advertencia, ¿no? Nos va a tomar mucho tiempo. No sé si esto se podría tomar como un audiolibro. De todas formas, vamos a leer literalmente la Suma Teológica. La vamos a leer literalmente y vamos a ir explicando algunos puntos que pudieran parecer oscuros. No sé si se lo deban tomar como un audiolibro taxativamente. Es decir, es un audiolibro y nada más. No, porque vamos a explicar algunas cosas. Vamos a relacionar otras. Así que vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Y ojalá a usted le guste esta manera de ver la Suma Teológica, que en verdad es una obra gigante. Por eso les digo. Bueno, sin más preámbulos, sin más introducción, entonces vamos allá. Bueno, primeramente debemos empezar por el título de esta obra. Suma Teológica. Ya por la palabra teológica podemos dar cuenta que esta obra tiene un desarrollo de carácter religioso, teológico. Es decir, aquí nos van a hablar de cosas divinas, nos van a hablar de Dios. Es lo más probable. El tema es la Suma. La Suma viene de un diminutivo que se llama Sumula en latín. Sumula o Sumae. Y era un género literario didáctico medieval escrito en latín y nacido durante el siglo XII y popularizado en el siglo XIII en Europa. En su más simple sentido, en el sentido más más simple, estas Sumas podrían ser consideradas como textos que abrevían el conocimiento. Lo resumen, por decirlo de alguna manera. Son compendios de teología, de filosofía o de ley canónica. Y fue ampliamente usado, fue ampliamente usado en la Edad Media. Por cierto que la Suma Teológica es posterior a la Suma contra Gentiles que tenía Santo Tomás de Aquino. Si nosotros vamos al origen de esta Suma, de cómo se fueron desarrollando estas Sumas, los historiadores dicen que lo primero que podría haberse considerado una Suma es la obra de Origenes, el Peri-Arcón. Probablemente la primera Suma o un Sumario de Teología Católica. Otros consideran que el primer punto del tiempo en cuanto a que se empiezan a usar este tipo de Sumas es con San Hilario de Poitiers. San Hilario de Poitiers con su obra de Trinitate, sobre la Trinidad. Se discute esto, pero todos acuerdan, todos acuerdan que en el sentido estricto, la Suma es una especie de enciclopedia. La Suma es una especie de enciclopedia que está dividida como si fuera un tratado. Pero es más pequeña que un tratado y es más práctica porque está dividida en cuestiones, es decir, en preguntas. Y esas mismas preguntas están divididas en artículos. Y esos artículos se explican, se pone lo que se piensa y después se pone la refutación. Y así vamos a ver la Suma Teológica. De hecho, fíjense que la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino está disponible en Internet. No es necesario que usted compre la Suma Teológica porque está en Internet, está en la versión web. Si usted tiene espacio en su biblioteca, por cierto, y gran espacio en su biblioteca, hágalo. Hágalo si quiere. Pero esto, hago la advertencia de que esta obra, de esta excelsa obra, está en Internet. Usted pone Suma Teológica en Google y está completa. Está absolutamente completa. Así que quizás no sea necesario. ¿Cómo es la estructura de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino? Bueno, está dividida en... Bueno, tenemos una primera parte. Vamos a comenzar así. Tiene una primera parte que nos habla de la teología de Dios y de las criaturas, así como los ángeles, los hombres, etc. Esa es la primera parte. Después viene una... Fíjense lo que... Como se menciona, una prima secundae. Es decir, una primera sección de la segunda parte. ¿Y de qué nos habla esta primera sección de la segunda parte? Del fin del hombre, de los actos humanos, de las pasiones, hábitos, virtudes, dones, vicios, pecados, ley en general, antigua ley, nueva ley, la gracia y el mérito. Después tenemos la segunda sección de la segunda secundae. Y ahí hablamos en general de las virtudes teologales y de las virtudes cardinales. Finalmente tenemos una tercera parte, una tertia, que habla sobre Cristo y los sacramentos. Nosotros ya habíamos visto en la biografía de Tomás de Aquino que esta suma teológica no está terminada. No está terminada. Y de hecho termina lo que pudo escribirse con un suplemento que era para la tercera parte, pero que no se concluyó, no se concluyó. Así que nosotros vamos a ver solamente hasta la tercera parte porque este suplemento en realidad no está. Y vamos a comenzar, vamos a comenzar chicos con la primera parte que es sobre la teología. Y tenemos nuestro primer tema que es la naturaleza de la doctrina sagrada. Cuando nosotros vamos a la naturaleza de la doctrina sagrada nos aparece una pregunta que es general. ¿Qué es y qué comprende la doctrina sagrada? ¿Qué es y qué comprende la doctrina sagrada? Entonces esta pregunta, esta cuestión, tiene por lo menos 10 artículos. 10 artículos. Algunas cuestiones tienen menos artículos, algunas tienen más, así es la suma teológica. Pero por ejemplo el que vamos a ver ahora tiene 10. Tiene 10. Y empezamos obviamente por el artículo número 1. Y el artículo número 1 tiene una pregunta más específica que la que habíamos hecho. Fíjense en lo que dice. ¿Es o no necesario que además de las materias filosóficas haya otra doctrina? Esa es la pregunta, es el artículo 1. Entonces siempre, después de cada artículo en la suma teológica, hay una objeción. Lo primero parte con eso, es raro, porque uno dice, bueno, ¿cómo va a empezar con una objeción? Sí. Y en este caso, la objeción del artículo 1, lo primero que aparece como respuesta a esta pregunta, es objeciones por las que parece que no es necesario que además de las materias filosóficas haya otra doctrina. Es decir, cuando nosotros partimos la suma teológica, con el primer artículo, se nos pone una objeción, diciendo que afirmando la respuesta de la pregunta o negándola. En este caso se niega, se dice que no es necesario que además de la filosofía haya otra doctrina. Y se empieza a justificar esta objeción en tres puntos. En tres puntos. Perdón, aquí en este caso son dos, solamente dos puntos. ¿Ya? Entonces, voy a repetir. Tenemos una primera pregunta. ¿Qué es y qué comprende la doctrina sagrada? Vamos con el primer artículo, que es la pregunta que menciona. Después hay una objeción a este artículo. Una objeción, obviamente, con una respuesta negativa a esta pregunta. Hay dos artículos, perdón, hay dos argumentos que apoyan esta objeción. Y después de estos dos elementos que apoyan la objeción, viene una parte que se llama en latín sed contra o contra esto. ¿Contra esto qué? Contra las objeciones. Y ahí, Tomás de Aquino solamente pone un argumento contra las objeciones anteriormente mencionadas. Solamente una. Y una general. Es una súper, súper general. Y después de esto, después del sed contra, ¿no es cierto?, contra esto, viene un nuevo elemento que se llama la respuesta. Donde dice Tomás de Aquino, respondo. Y aquí se pone a responder al fondo de la cuestión. Al fondo de la cuestión. Porque el sed contra es más a la forma, es más en general. Y la respuesta, en el respondo, él lo hace de manera ya más analítica, más específica. Y finalmente, tiene una parte que dice a las objeciones. ¿Cuáles objeciones? Las segundas. ¿Qué quiere decir esto? Que Tomás de Aquino, además de contestar a esto dos veces, lo va a hacer una tercera, pero rebatiendo las objeciones directamente. Porque ya sabemos que en el sed contra, lo hace de manera general. Y en el respondo, lo hace un poco más analíticamente. Y en la última, en las objeciones, va directamente a las objeciones. Va directamente a responder a esas objeciones que se hicieron en la primera parte. Entonces, chicos, como pueden ver, es una larga, larga tarea. Es una larga tarea. Y vamos a empezar con esta misma. ¿Qué es y qué comprende la doctrina sagrada? Artículo 1. 1. ¿Es o no necesario que además de las materias filosóficas haya otra doctrina? Objeciones. Parece que no es necesario que además de las materias filosóficas haya otra doctrina. ¿Por qué? Deberíamos preguntarnos. ¿Por qué no es necesario que además de la filosofía no haya otra doctrina? Vamos a ver entonces el sustento de esta objeción. Dice el Eclesiastes 3.22 No pretendas escudriñar lo que no puedes. Así, el hombre obviamente no debe pretender exceder su capacidad de entender. Puesto que lo que entra dentro de su capacidad de entender es suficientemente tratado por las materias filosóficas. Y parece que todo lo superfluo, además de estas materias, es ya para qué vamos a seguir investigando. Es decir, la doctrina filosófica es suficiente y esto se apoya con el Eclesiastes 3.22. No pretenda escudriñar lo que no puedes. Ese es el primer sustento a la objeción. Otro sustento. No hay doctrina si no trata del ser. Pues solo se puede conocer lo verdadero, que es lo mismo que decir ser. Pero las materias filosóficas abarcan el estudio de todos los seres, incluido también Dios. De ahí que tal como nos consta por el filósofo... Miren, fíjense este vocabulario de la suma teológica. Siempre cuando Tomás de Aquino dice el filósofo o menciona como un filósofo, Usted inmediatamente tiene que pensar que ese filósofo es Aristóteles. Y aquí dice Tomás de Aquino, de ahí que tal como nos consta por el filósofo Aristóteles, En Metafísica, Libro VI, una parte de la filosofía se llama teología. Así pues, no fue necesario que además de las materias filosóficas hubiera otra doctrina. Por lo tanto, no hay otra doctrina, dice la primera objeción. Vamos a ver qué se responde contra esto. El Timoteo 3.16 dice Toda escritura divinamente inspirada sirve para enseñar, redarguir, corregir y formar la justicia. Ahora bien, la escritura divinamente inspirada no entra dentro del campo de las materias filosóficas, ya que éstas son el resultado de la razón humana solamente. De donde se sigue, tiene sentido que además de las materias filosóficas hay otra ciencia divinamente inspirada. Por lo tanto, ya con este set contra que habíamos hablado, con esta contestación a las objeciones anteriores, podemos ver que sí hay en realidad más, además de las materias filosóficas, hay también otra doctrina que es llevada por medio de la ciencia divinamente inspirada. Además, dice, en el respondo, dice Aquino, para la salvación humana fue necesario que, además de las materias filosóficas, cuyo campo analiza la razón humana, hubiera alguna ciencia cuyo criterio fuera lo divino. Y esto es así porque Dios, como fin al que se dirige el hombre, excede la comprensión a la que puede llegar solo la razón. Y así dice el Isaías 64, 4, Dios, nadie ha visto lo que tienes preparado para los que te aman, solo tú. El fin tiene que ser conocido por el hombre para que hacia él pueda dirigir su pensar y su orar. Por eso fue necesario que el hombre, para su salvación, conociera por revelación divina lo que no podía alcanzar con su exclusiva razón humana. Más aún, lo que de Dios puede comprender la sola razón humana, también precisa la revelación divina. Por lo tanto, este respondo nos habla de que no solamente hay una doctrina filosófica y que eso sería suficiente, sino que además también hay una divina. También hay una divina que se da por revelación, se da por una especie de inspiración. Contestamos entonces a las objeciones anteriores directamente. La primera, la primera, si se acuerdan, había citado el Eclesiastes, el 322, no pretende escudriñar lo que no puedes. Bueno, a esto respondemos, el hombre no debe analizar con sus solas fuerzas naturales lo que excede su comprensión. Está bien. Sin embargo, esto que le excede ha sido revelado por Dios para ser aceptado por la fe. De ahí que el texto continúe, es decir, el Eclesiastes continúe diciendo, te han sido mostradas muchas cosas que están por encima del hombre. Entonces, ya ahí podemos ver que sí, que hay otra doctrina. Y esa doctrina es sagrada. Veamos la segunda. No hay doctrina si no se trata del ser. Bueno, a diversos modos de conocer diversas ciencias. Por ejemplo, tanto el astrónomo como el físico pueden concluir que la Tierra es redonda. Pero mientras el astrónomo lo deduce por algo abstracto, la matemática, el físico, lo hace por algo concreto que es la materia. De ahí que nada impide que unas mismas cosas entren dentro del campo de las materias filosóficas, siendo conocidas por la simple razón humana. Porque estas cosas también tienen su disciplina, que es la revelación. La revelación. Y claro, como se estudia la doctrina sagrada, y vemos que por su género es distinta de la teología, que figura como parte de la filosofía. Es otro tipo de teología en ese sentido. Y eso es el artículo 1. Eso no es necesario que, además de la materia filosófica, haya otra doctrina. Vamos con el artículo 2. ¿La doctrina sagrada es o no es ciencia? La primera objeción dice hay razones para pensar que la doctrina sagrada no es ciencia. ¿En qué se sustenta esto? Toda ciencia deduce sus conclusiones partiendo de principios evidentes. Pero la doctrina sagrada las deduce partiendo de los artículos de fe que no son evidentes, ya que no son admitidos por todos. Ya dice el tesalonicenses 3.2. No todos tienen fe. Así, pues la doctrina sagrada no es ciencia. En segundo lugar, la ciencia no trata lo individual. La doctrina sagrada, por su parte, sí lo hace cuando nos relata hechos concretos como Abraham, Isaac, Jacob y otros. Por lo tanto, la doctrina sagrada no es ciencia. Estos son los sustentos de la objeción a que la doctrina sagrada no es ciencia. Vamos a ver qué se dice contra esto. Está lo que dice Agustín en el libro decimocuarto de Trinitate. A esta ciencia pertenece solamente aquello con lo que se fecunda, alimenta, defiende y robustece la fe que salva. Esto corresponde solo a la doctrina sagrada, no a ninguna otra ciencia. Por lo tanto, la doctrina sagrada es ciencia. Ahí está. Vamos al respondo. La doctrina sagrada es ciencia. Y hay dos tipos de ciencia. Una, como la aritmética, la geometría y similares, que deducen sus conclusiones a partir de principios evidentes por la luz de un entendimiento natural. Otras, por su parte, deducen sus conclusiones a partir de principios evidentes por la luz de una ciencia superior. Así, la perspectiva que parte de los principios que le proporciona la geometría o la música, parte de los que le proporciona la aritmética. En este último sentido, se dice que la doctrina sagrada es ciencia, puesto que saca sus conclusiones a partir de los principios evidentes por la luz de una ciencia superior. Esto es, ¿cuál es la ciencia superior? La ciencia de Dios y de los santos. Así, pues de la misma forma que la música acepta los principios que le proporciona el matemático, la doctrina sagrada acepta los principios que por revelación le proporciona Dios. Vamos a las objeciones directamente. Esto está muy simple. La primera objeción decía, bueno, toda ciencia deduce sus conclusiones partiendo de principios evidentes. Objeción a esta. Los principios de una ciencia cualquiera o son evidentes o quedan reducidos a lo que le proporciona una ciencia superior. Estos últimos son los principios propios de la doctrina sagrada, tal como se ha dicho. En segundo lugar, dice, la ciencia no trata a lo individual. Vamos que, dicen estas objeciones de Aquino, estas objeciones finales. Los hechos concretos que aparecen en la doctrina sagrada no son tratados como objetivo principal, sino como objetivo a imitar, y así ocurre en la moral, o también para declarar la autoridad de aquellos nombres por lo que se nos ha transmitido la revelación divina, que es el fundamento de la escritura o la doctrina sagrada. Por lo tanto, por estas cosas, vemos que la doctrina sagrada sí es una ciencia. ¿Una ciencia de qué? Una ciencia superior. Una ciencia superior. Vamos con el tercer artículo, dice, ¿La doctrina sagrada, en cuanto ciencia, es una o múltiple? Bueno, en primer lugar, las objeciones nos dicen que pareciera ser que no, que no es una única ciencia. La doctrina sagrada no es una única ciencia. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, el filósofo, es decir, Aristóteles, en posteriores analíticos, dice que es una la ciencia cuando su sujeto es de un solo género. Y como quiera que la doctrina sagrada trata del creador y de lo creado, que no son del mismo género, el creador y lo creado no son del mismo género, hay que decir que la doctrina sagrada, entonces, no es una única ciencia, si es que se trata de lo creado y del creador. En la doctrina sagrada se trata de los ángeles, de seres corpóreos y además del comportamiento de los hombres. Y todo esto es tratado en diversas ciencias filosóficas. Y así, la doctrina sagrada no comprende una única ciencia, dicen las objeciones. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra estos dos puntos que acabamos de hacer? Bueno, dice Santo Tomás que está la Sagrada Escritura que habla de ella como de una única ciencia. Pues dice, sabiduría 10.10, le concedió la ciencia de los santos. Le concedió la ciencia de los santos. Sería una única ciencia en sentido general. Ahora vamos al respondo de Aquino. La doctrina sagrada es una única ciencia. La unidad de la facultad o del hábito la da el objeto, pero no bajo el aspecto material, sino formal. Por ejemplo, el hombre, el asno y la piedra pueden ser considerados bajo el aspecto formal del color, que es el objeto de la vista. Si tenemos presente, entonces, que la Sagrada Escritura considera algunas cosas en cuanto reveladas por Dios, todo lo que puede ser revelado por Dios cae bajo el aspecto formal del objeto de tal ciencia. Y es así como queda comprendido dentro de la doctrina sagrada como una única ciencia. Claro, claro, las objeciones de algún modo estaban dividiendo el sujeto y el objeto de lo investigado. Y en ese sentido, claro, se puede pensar que hay una multiplicidad, pero no, el sujeto y el objeto son considerados dentro de una sola ciencia. No es muy difícil de entender. Vamos entonces a las objeciones directas que hicimos primeramente. Bueno, recordemos que la primera decía que había una oración del filósofo, de Aristóteles, en posterioridad analíticos. Es una la ciencia cuando su objeto es de un solo género. Eso habíamos dicho. Entonces, contra esa objeción que se utiliza, dice, la doctrina sagrada no se ocupa por igual de Dios y de las criaturas, sino que se ocupa de Dios como objetivo principal y de las criaturas en cuanto referidas a Él como su principio y su fin. Y eso no impide que sea una única ciencia. Es decir, lo mismo que acabamos de decir anteriormente, o sea, que hay un sujeto y un objeto no quiere decir que hay dos ciencias, sino que hay una. Nada impide que las facultades o hábitos se diversifiquen al considerar sus distintos objetos y que al mismo tiempo esos objetos sean considerados por una facultad o hábito superior, puesto que una facultad o hábito superior lo considera todo bajo un aspecto formal mucho más universal. Claro, y aquí nos da un ejemplo. El sentido común tiene por objeto lo sensible, y lo sensible también es objeto de la vista o de la oído. Entonces ahí tenemos una sola ciencia. De ahí que el sentido común, en cuanto a facultad, abarque los objetos propios de los cinco sentidos. De modo parecido, lo que cae dentro del campo de las diversas ciencias filosóficas, esto mismo puede considerarlo bajo un solo aspecto, el de poder ser revelado por Dios. Y ahí tendríamos una única ciencia a la sagrada doctrina. Vamos con el artículo cuarto, que es bastante corto. Fíjense la pregunta, dice, ¿La doctrina sagrada es o no una ciencia práctica? ¿Objeciones? Parece ser que la doctrina sagrada es una ciencia práctica. ¿Y cuáles son los sustentos para esta objeción? El primero dice que el filósofo, nuevamente Aristóteles, en el segundo libro de Metafísica, dice que el fin de la práctica es la acción, y la doctrina sagrada se encamina a la acción según Santiago 1.22, sed vivientes de la palabra y no solo oyentes. Por lo tanto, la doctrina sagrada es ciencia práctica. Claro, si leemos Santiago 1.22, sed vivientes de la palabra y no solo oyentes. Entonces, es muy típico esto cuando hablamos de quien predica y no practica, ¿no? Por lo tanto, la doctrina sagrada tiene que ser algo práctico. En un segundo sustento dice, La doctrina sagrada se divide en la ley antigua y la ley nueva, pero la ley es estudiada por la moral, que es una ciencia práctica. Por lo tanto, la doctrina sagrada es ciencia práctica. ¿Qué dice Aquino contra esto? Dice, toda ciencia práctica trata de lo que puede ser hecho por el hombre. Así, la moral, los actos humanos, la arquitectura, los edificios. La doctrina sagrada, por su parte, tiene por objeto principal a Dios, cuya obra mayor, cuya obra mayor, es el hombre. Por lo tanto, no es ciencia práctica, sino sobre todo especulativa. Es especulativa. Dice, en general, argumentando en general a las objeciones que habíamos dicho. Y vamos a ver el respondo. La doctrina sagrada, tal como quedó indicado, siendo una, siendo una, abarca todo lo que concierne a las ciencias filosóficas, lo que habíamos visto en el artículo anterior, en el artículo 3. Y concierne a las ciencias filosóficas por el aspecto formal bajo el que lo considera. Esto es, en cuanto que puede ser conocido por la luz divina. De ahí que, aun cuando las ciencias filosóficas unas sean especulativas y otras prácticas, sin embargo, la doctrina sagrada las abarca todas de la misma forma que Dios se conoce a sí mismo y su obrar con la misma ciencia. Por otra parte, estamos ante una ciencia más especulativa que práctica. Ah, ya estamos dándole una parcialidad. Estamos hablando de una ciencia más especulativa que práctica, porque trata principalmente más de lo divino que de lo humano. Eso es cierto. Pues cuando trata de lo humano lo hace en cuanto que el hombre, por su obrar, se encamina al perfecto conocimiento de Dios, puesto que en ese conocer consiste la felicidad eterna. Y bueno, no hay una, en este artículo no hay una objeción directa, porque ya en el respondo y en el set contra ya se dijo y se contestó. Vamos con la quinta entonces. Vamos con el, perdón, con el artículo quinto. ¿La doctrina sagrada es o no superior a las otras ciencias? Las objeciones nos dicen que parece que la doctrina sagrada no es superior a las otras ciencias. ¿En qué se sustenta esto? En primer lugar, la certeza es algo propio de la superioridad de una ciencia. Pero las otras ciencias parecen más ciertas que la doctrina sagrada. Pues mientras los principios de aquellas no pueden ser puestos en duda, los de estos, que son artículos de fe, sí admiten duda. Y así, pues las otras ciencias parecen más ciertas que la doctrina sagrada. La doctrina sagrada es una doctrina de fe, pero pareciera ser que sí se admite duda, en las otras no. Ese es el primer sustento. Vamos con el segundo. Las ciencias de lo inferior toman sus principios de lo superior, como la música los toma de la aritmética, por ejemplo. Pero la doctrina sagrada toma algo de las ciencias filosóficas. Y así dice Jerónimo en su carta al gran orador de la ciudad de Roma, que los doctores antiguos inundaron tanto sus libros de teorías y de frases de los filósofos, que no se sabe qué admirar más, si su erudición de lo profano o su conocimiento de la escritura. Por lo tanto, la doctrina sagrada es inferior a las otras ciencias. Obviamente, Tomás de aquí no está muy en contra de esto. Obviamente. Y claro, contra esto, el set contra, dice, esta es la afirmación de que las otras ciencias son llamadas ciervas de la doctrina sagrada. ¿Y dónde vemos esto? ¿Dónde vemos que las otras ciencias son ciervas de la doctrina sagrada? Son ciervas de la doctrina sagrada. ¿Y de dónde saca esto Tomás de Aquino? En primer lugar, lo sacamos del Proverbios 9.3. La sabiduría ha enviado a sus ciervos a gritar desde lo alto de la colina. La sabiduría ha enviado a sus ciervos a gritar desde lo alto de la colina. Vamos con el respondo. Como quiera que esta ciencia con respecto a algo es especulativa y con respecto a algo es práctica, claro, hay una parcialidad, dijimos en el artículo anterior, está por encima de toda la ciencia tanto especulativa como práctica. De entre las ciencias especulativas se dice que una es superior a otra según la certeza que contiene, o según la dignidad de la materia que trata. Y en ambos aspectos, la doctrina sagrada está por encima de las otras ciencias especulativas. Con respecto a la certeza de las ciencias especulativas, fundada en la razón natural, que puede equivocarse, contrapone la certeza que se funda en la luz divina, que no puede fallar. Con respecto a la dignidad de la materia, porque la doctrina sagrada trata principalmente de algo que su sublimidad sobrepasa la razón humana. Las otras ciencias solo consideran lo que está sometido a la razón. Entonces, hay una superioridad. Hay una superioridad. Hay más dignidad. El fin de la doctrina sagrada es mucho más sublime que el de la ciencia que tiene por fundamento la razón natural. Por lo tanto, a la respuesta de si eso no es superior a las otras ciencias, por supuesto que sí. Vamos a ver las objeciones directamente. Recordemos que la primera decía la certeza es algo propio de la superioridad de una ciencia. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Nada impide que lo que por su naturaleza es cierto a nosotros, por la debilidad de nuestro entendimiento, no nos lo parezca tanto, pues nuestro entendimiento, como dice el filósofo en Metafísica, segundo libro, ante la evidencia de la naturaleza, hace lo que la lechuza ante los rayos del sol. De ahí que la duda que en algunos se da con respecto a los artículos de fe que no tienen su origen en la certidumbre, sino que en la debilidad del entendimiento humano. No obstante, lo poco que se puede saber de las cosas sublimes es preferible a lo mucho que en aquellas cosas inferiores y en aquellas cosas que podemos fallar. En aquellas cosas que podemos fallar. Y siempre la ciencia natural falla, tiene de venir, cambia, de acuerdo a Tomás de Aquino. En cambio, la doctrina sagrada no tiene esta característica de fallo. Esta ciencia puede tomar algo de las disciplinas filosóficas y no por necesidad. Claro, porque aquí ya vemos el segundo punto a la segunda objeción. Recordemos que la segunda objeción dice las ciencias de lo inferior toman sus principios de algo superior, como la música los toma de la aritmética. Eso ya lo habíamos visto. Y ahora dice, Aquino, esta ciencia puede tomar algo de las disciplinas filosóficas, la ciencia sagrada, puede tomar algo de las disciplinas filosóficas y no por necesidad, sino para explicar mejor de lo que se trata esta ciencia, pues no toma sus principios de otras ciencias, sino directamente de Dios por revelación. Y aun cuando tome algo de las otras ciencias, no lo hace porque sean superiores, sino que las utiliza como inferiores y serviles, como la arquitectura tiene proveedores o como lo civil tiene lo militar. La ciencia sagrada lo hace no por defecto o incapacidad, sino por la fragilidad de nuestro entendimiento, pues a partir de lo que conoce por la razón natural. Esto ya lo habíamos visto también en Agustín. Recordemos que en San Agustín vimos algo parecido, vimos algo parecido. las cosas superiores toman la forma de algo que nosotros los seres humanos podamos entender. Por ejemplo, el verbo que se encarna, el verbo que se encarna, ¿por qué se encarna el verbo? ¿por qué no llega el verbo tal como es? Porque en ese sentido no lo entenderíamos. Tiene que hacerse carne porque esa es la única forma en que nosotros podemos comprender aquellas cosas divinas, aquellas enseñanzas que Cristo nos quiso dar. Esa es la única forma de que lo divino utilice, se sirva de lo material, se sirva de lo inferior para enseñar al hombre. Por lo tanto, tiene un sentido pedagógico, tiene un sentido pedagógico que la doctrina sagrada sea superior y este motivo también de que la doctrina sagrada se sirva de otra ciencia. Es meramente pedagógico, meramente pedagógico para enseñar a los hombres aquellas cosas que no se pueden comprender solamente con la razón y bueno, todo esto, todo este ente divino tiene que convertirse y tiene que tomar forma humana para que pueda ser entendible. Vamos con el artículo sexto, la doctrina sagrada, eso no sabiduría. Las objeciones, veamos las objeciones, se dice que no, no es, hay razones para pensar que no es sabiduría y fíjense que son tres las objeciones, la primera dice la doctrina que no tiene principios propios sino que los toma de afuera no puede ser llamada sabiduría pues al sabio le corresponde dirigir no ser dirigido como dice el filósofo es decir Aristóteles en Metafísica Libro 1 pero tal como hemos visto la doctrina sagrada toma los principios de fuera toma los principios de fuera por lo tanto la doctrina sagrada no es sabiduría claro porque si los tiene que buscar en otra ciencia entonces la doctrina sagrada no es sabiduría ese es el primer sustento de la objeción segundo a la sabiduría le corresponde probar los principios de otras ciencias de ahí que en la ética Nicómaco Libro 6 se le llame cabeza de las ciencias pero la doctrina sagrada no prueba los principios de las otras ciencias por lo tanto no es sabiduría no es sabiduría no comprueba no prueba no demuestra en tercer lugar la doctrina sagrada se adquiere por el estudio en cambio la sabiduría es infusa que quiere decir infusa chicos quiere decir que es transmitido a una persona por un ente divino en este caso por Dios eso quiere decir y la sabiduría es infusa y de ahí que se encuentre entre los siete dones del Espíritu Santo como queda claro en Isaías 11 2 por lo tanto la doctrina sagrada no es sabiduría que dice el set contra de Tomás de Aquino contra esto que decimos bueno el Aquinate nos habla sobre el Deuteronomio 4.6 al principio de la ley esta es nuestra sabiduría y nuestro modo de entender entre los pueblos veamos el responde a ver si nos queda más claro esta doctrina es entre todas las sabidurías humanas sabiduría en grado sumo y no solo en un sentido especial sino único y total le corresponde al sabio dirigir y juzgar y su juicio lo hace teniendo como punto de referencia la causa más alta de todo lo inferior así en todo tipo de cosas se llama sabio a aquel que tiene presente la causa más alta de cada cosa concreta por ejemplo el trabajador que prepara los planos de un edificio es llamado sabio es llamado prudente también por orientar el obrar humano debido a su fin de ahí que diga proverbios 10.23 la sabiduría en el hombre es la prudencia así pues aquel que tenga como un punto de referencia a la causa suprema de todo el universo que es Dios será llamado sabio en grado sumo de ahí que la sabiduría sea definida como conocimiento de lo divino según refiere San Agustín sobre la trinidad libro 12 lo más genuino de la doctrina sagrada es referirse a Dios como causa suprema y no sólo por lo que de Él se puede conocer a través de lo creado y en este sentido ya lo conocieron los filósofos tal como dice el romano 1.19 lo que puede conocerse de Dios lo tienen a la vista y también por lo que sólo Él puede saber de sí mismo y que comunica a los demás por revelación de donde se deduce que la doctrina sagrada es sabiduría en grado sumo el sabio que tiene considerada o la persona más bien no digamos no presumamos el sabio sino que la persona que ya tiene considerada la doctrina sagrada en su interior ya se puede llamar sabio así que es es sabiduría esta ciencia sagrada vamos a las objeciones directamente la primera decía que la doctrina que no tiene principios propios no puede ser llamada sabiduría bueno la doctrina sagrada no toma sus principios de ninguna otra ciencia humana sino de la ciencia divina la cual como sabiduría en grado sumo regula todo nuestro entender ahí se refuta vamos con la 2 dice a la sabiduría le corresponde probar principios de otras ciencias vamos a ver que dice los principios de las otras ciencias o son evidentes y no necesitan ser demostrados o lo son en alguna otra ciencia y son demostrados por un proceso mental y natural el conocimiento propio que se tiene en la ciencia sagrada lo da la revelación no la razón natural no se guía por la razón natural y de ahí que no le corresponde aprobar los principios de otras ciencias sino solamente juzgarlos así condena por falso todo lo que en las otras ciencias resulta incompatible con su verdad dice el corintios 10 5 derribamos las falacias y todo torreón que se alza contra el conocimiento de dios está super super claro o sea la doctrina sagrada no tiene por no tiene por objetivo probar los principios de otras ciencias porque la ciencia divina se encarga de juzgar los otros vamos entonces a la tercera objeción dice la doctrina sagrada se adquiere por el estudio en cambio la sabiduría es infusa bueno al sabio le corresponde juzgar como ya hemos dicho haciéndolo calzar con el con la objeción segunda que habíamos dicho como hay dos modos de juzgar la sabiduría debe ser entendida de dos modos también uno de los modos es si el que juzga tiene tendencia a algo por ejemplo el virtuoso juzgará rectamente todo lo que se refiere a lo virtuoso pues él tiende a ello y de ahí lo que se dice en ética ni coma con libro 10 el virtuoso es la regla y medida de los actos humanos otro modo de juzgar es juzgar por conocimiento así por ejemplo el especialista en moral podrá juzgar los actos de tal o cual virtud aunque él no la tenga pues bien a la hora de juzgar las cosas divinas el primer modo indicado es el que corresponde a la sabiduría que figura entre los dones del espíritu santo siguiendo aquello del corintios 2 15 el hombre espiritual todo lo juzga y Dionisio dice en el de divinis nominibus Irioteo es hombre docto no solo porque aprende lo divino sino porque también lo vive y el segundo modo de juzgar pertenece a la doctrina sagrada en cuanto adquirida por el estudio si bien toma los principios que dimanan de la revelación entonces la revelación es también una especie de requisito para la doctrina sagrada en ese sentido tenemos que tener en cuenta entonces estos dos modos de juzgar que uno es en cuanto a la tendencia a la tendencia y el otro que es adquirida por medio del estudio vamos con el artículo séptimo eso no Dios sujeto de esta ciencia eso no Dios sujeto de esta ciencia bueno las objeciones dicen que parece que Dios no es objeto de esta doctrina sagrada porque en primer lugar porque según el filósofo en posteriores analíticos Aristóteles toda ciencia necesita suponer del sujeto que es pero la doctrina sagrada como ciencia no supone de Dios que es ya que dice el damaseno es imposible decir de Dios que es por lo tanto Dios no es el sujeto de esta ciencia esa es la primera objeción el primer sustento para la objeción de que no es el sujeto de esta ciencia en segundo lugar todo lo que trata una ciencia está comprendido en su sujeto pero en la sagrada escritura se trata de muchas cosas además de Dios como son las criaturas y los actos humanos por lo tanto Dios no tiene cabida como sujeto en esta ciencia vamos a ver que responde la quinata en el set contra dice es sujeto de una ciencia aquello en torno a lo cual gira todo el que hacer de tal ciencia la ciencia sagrada gira en torno a Dios tanto que se llama teología que es casi como decir tratado sobre Dios por lo tanto Dios es el sujeto de esta ciencia Dios es el sujeto de esta ciencia ese es el set contra el argumento general el contra el argumento general vamos con el específico con el análisis en el respondo Dios es el sujeto de esta ciencia la relación que hay entre una ciencia y su sujeto es la misma que hay entre una facultad u hábito y su objeto esto es un poco lo mismo que ya habíamos hablado sobre esta ciencia una última el objeto propio de una facultad o hábito lo constituye el aspecto bajo el cual lo considera todo tal facultad o hábito así el hombre y la piedra son considerados por la vista bajo el aspecto del color de ahí que el color sea el objeto propio de la vista todo lo que trata la doctrina sagrada lo hace teniendo como punto de mira a Dios bien porque se trata de Dios mismo bien porque se trata de algo referido a él como principio y como fin de donde se sigue que Dios es verdaderamente el sujeto de esta ciencia esto mismo queda patente en los principios de esta ciencia que son los artículos de fe y que provienen de Dios el sujeto de los principios es el mismo que de toda ciencia pues toda la ciencia virtualmente está contenida en los principios claro es verdad que ha habido quienes considerando lo que se trata en esta ciencia y no el aspecto bajo el que se trata le han asignado a la doctrina sagrada otro sujeto otro sujeto por ejemplo los hechos y los signos o la obra de la reparación o el Cristo total esto es la cabeza y los miembros cierto que en esta ciencia se trata de todo eso pero siempre en cuanto ha referido a Dios claro cuando nosotros estudiamos teología estudiamos todos los hechos todos los fenómenos al hombre las criaturas sagradas etcétera todo con relación a Dios por lo tanto si tiene como sujeto esta ciencia a Dios por supuesto que sí todo lo que hablamos dentro de esta doctrina sagrada lo hablamos con respecto a Dios vamos a las objeciones directamente la primera decía esto de que toda ciencia necesita suponer del sujeto qué es y claro Tomás de Aquino para refutar esto directamente dice aún cuando no podamos decir de Dios qué es en esta doctrina sagrada tomamos sus efectos de naturaleza o de gracia como sustituto de la definición para analizar lo que esta doctrina se dice de Dios esto mismo hacen algunas ciencias filosóficas que por el efecto demuestran algo de la causa habiendo tomado el efecto como sustituto de la definición de causa por los efectos los conoceréis bueno la frase era por sus frutos los conoceréis pero claro hay una especie de aquí no quiere decir aquí que bueno esto se conoce claro no podemos saber qué es exactamente pero tenemos una pista tenemos algo por medio de sus efectos y la filosofía hace lo mismo conoce las causas por medio de los efectos esto también podríamos vincularlo con el concepto de presunción con el concepto de presunción claro porque la presunción consiste en determinar un hecho desconocido a través de uno conocido o por medio de uno conocido por ejemplo yo usted me está escuchando ahora usted me está escuchando si usted me está escuchando usted existe si usted existe usted es nacido y por lo tanto si usted existe se presume de usted que nació obviamente si usted ve a una persona en la calle usted presume obviamente que nació se da cuenta como usted conoce un hecho desconocido a partir de uno conocido entonces esto también tiene que ver con la causa del efecto por el efecto nosotros podemos también conocer la causa vamos con la segunda la segunda dice todo lo que se trata todo lo que trata una ciencia está comprendido en su sujeto y claro ahí decía pero en la sagrada escritura se trata de muchas cosas además de Dios bueno Aquino responde directamente todo lo que se trata en la doctrina sagrada está comprendido en Dios no como parte de su especie o accidentes suyos sino en cuanto de algún modo referido a él mismo lo que habíamos hecho en el respondo artículo octavo vamos con el artículo octavo la doctrina sagrada es o no es argumentativa esto sí que es importante este sí que es interesante este artículo esta pregunta bueno y que dicen las objeciones que no es argumentativa que no es argumentativa y dice Ambrosio en defide católica la fe católica de donde se busque la fe quita los argumentos donde se busque la fe quita los argumentos pero en esta doctrina lo que se busca principalmente es la fe la doctrina sagrada lo que se busca es la fe como dice Juan 20 31 aquí buscamos la fe y estas cosas han sido escritas para que creáis por lo tanto la doctrina sagrada realmente no es argumentativa ese es el primer sustento vamos con el segundo sustento si es argumentativa su argumento radica en la autoridad o en la razón en eso tiene que radicar si argumenta desde la autoridad no sería propio de su dignidad pues el argumento desde la autoridad es el más débil de los argumentos según Boesio si argumenta desde la razón no sería propio de su fin pues dice Gregorio la fe no tiene ningún mérito allí donde la razón humana aporta la evidencia por lo tanto la doctrina sagrada no es argumentativa en este segundo sustento vamos con el set contra de Aquino y Aquino dice bueno está lo que dice el obispo en la carta a Tito Tito 1 9 debe ser adicto a la doctrina auténtica así será capaz de predicar una enseñanza sana y de rebatir a los adversarios eso en general vamos con el respondo así como las otras ciencias no argumentan para probar sus principios sino que partiendo de tal los principios argumentan para demostrar otras cosas que hay en ellas de la misma forma la doctrina sagrada no argumenta para probar sus principios los artículos de fe bueno a partir de estos artículos de fe se argumenta para probar otra cosa por ejemplo el apóstol en corintios 15 12 partiendo de la resurrección de cristo argumenta para probar la resurrección de la humanidad sin embargo hay que tener presente que dentro de las ciencias filosóficas las inferiores ni prueban sus principios ni discuten contra quien los niega sino que dejan que esto lo hagan las superiores la metafísica que es la suprema de las ciencias filosóficas discute contra quien niega sus principios siempre que éste esté de acuerdo en algo pues si el interlocutor lo niega todo a la metafísica no le es posible discutir con él aunque sí puede resolver sus problemas como como quiera que la sagrada escritura no tiene por encima como superior otra ciencia discute con quien niega sus principios si éste está de acuerdo en algo de los principios que tienen por revelación entonces argumenta así con la autoridad de la sagrada escritura discutimos contra los herejes y con un artículo de fe lo hacemos contra quien niega otro si por otra parte el interlocutor lo niega todo ya no hay posibilidad de hacerle ver con razón en los artículos de fe pues aunque si se pueden resolver los problemas que plantea contra la fe si se niega todo bueno no hay mucho que si se niega digamos en el sentido de que no se rebate sino que se niega la fe se fundamenta en la verdad infalible y lo que es contrario a la verdad no es demostrable de donde se sigue que los razonamientos que se presentan contra la fe no son demostraciones inapelables sino argumentos pero son argumentos rebatibles ese es el tema que son argumentos rebatibles los artículos de fe en ese sentido no lo serían claro hay una ciencia argumentativa hay argumentación por cierto que hay argumentación o sea nosotros ya habíamos visto el argumento ontológico de Saranselmo de Kendrick Burry nosotros ya hemos visto las herejías que tuvo que enfrentar Agustina los maniqueos prisilianos pelagianos donatistas etc o sea hay argumentación se argumenta se argumenta no es una especie de fe ciega o absoluta en la que solamente hay que creer con con este tipo de fe no 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 es una es una argumentación también es una argumentación también vamos a las objeciones ya directas aun cuando los argumentos de razón no sean capaces de probar lo que es de fe sin embargo la doctrina sagrada partiendo de los artículos de fe puede deducir otras verdades de fe como se ha dicho es decir como se ha dicho en el respondo vamos con la segunda la segunda decía bueno si es argumentativa su argumento radica en la autoridad y no en la razón argumentar por autoridad dice Aquino es lo más genuino de la doctrina sagrada puesto que como quiera que los principios de esta doctrina han sido establecidos por revelación es necesario creer en la autoridad que dimana de aquellos quienes les ha sido hecha la revelación y esto no anula en ningún modo la dignidad de la doctrina sagrada pues el argumento por autoridad fundada en la razón humana es muy débil mientras que el argumento por la autoridad fundada en la revelación divina es sólido sin embargo la doctrina sagrada hace uso también de la razón humana y no para probar cosas de fe porque ahí entonces se suprime el mérito de la fe sino para demostrar algunas otras cosas que se tratan de la doctrina sagrada como quiera que la gracia no suprime la naturaleza sino que la perfecciona es necesario que la razón natural esté al servicio de la fe de la misma forma que la tendencia natural de la voluntad se somete a la caridad de ahí que el apóstol diga en corintios de 5 cogemos prisioneros todo pensamiento humano sometiéndolo a cristo de ahí que la doctrina sagrada use también la autoridad de aquellos filósofos en aquellos que por esfuerzo natural pudieran conocer la verdad es decir hay un esfuerzo natural también con el que se puede conocer la verdad no solamente puede ser a través de la fe y así Pablo en hechos 17 28 trae a colosión lo dicho por arato como lo dicen incluso algunos de vuestros padres somos estirpes de dios no obstante no hay que olvidar que la autoridad como argumentos que no le son propios y por tanto sólo como probables sólo como probables fíjense que esto de la autoridad nosotros también ya lo habíamos visto en Agustín también habíamos dicho bueno nosotros ya sabemos la influencia que Agustín obviamente tuvo en Tomás de Aquino lo menciona muchísimas veces a Agustín aquí no lo menciona no lo menciona pero esta idea de la autoridad proviene de Agustín incluso bueno podríamos decir antes pero Agustín es uno de los que la desarrolla y claro esto tiene que ver también con esta autoridad epistemológica quizás del Nisi Creditoritis Non Intelligeti de Agustín porque nosotros para comprender cosas para entender cosas tenemos que creer tenemos que creer en quien nos está hablando imagínense un profesor y un alumno y el alumno parte sin creer al profesor sin creerle el profesor no le ha dicho nada pero el alumno parte sin creerle no hay conocimiento alguno no es posible conocer nada yo tengo que partir con la creencia tengo que partir con la fe de alguna manera tengo que someterme a la autoridad tengo que someterme a la autoridad entonces claro por eso aquí nos dice que esto esto no degrada que sea argumentar por autoridad no degrada a la doctrina para nada porque en principio nosotros tenemos que guiarnos por una por una autoridad y si es la autoridad de la revelación divina mucho mejor pero si es la es la autoridad quizás de Aristóteles o de Cicerón o de cualquier otro hombre en ese sentido es mucho más débil es mucho más débil en cambio la de la doctrina sagrada es mucho más fuerte por su por su germen de divinidad por su esencia o por su forma de divinidad por lo tanto bueno esto de la autoridad el concepto de la autoridad pueden verlo también en nuestro podcast el ni si creditor litis non inteligentes si no creen no se puede entender veanlo ahí también en los podcasts vamos al artículo noveno la sagrada escritura debe o no utilizar metáforas debe o no utilizar metáforas la sagrada escritura uno podría decir que claro utiliza algunas especies de metáforas utiliza algunas o ciertas comparaciones debe o no hacerlo las objeciones nos dicen que no debe utilizar metáforas en primer lugar porque no parece que le incumbe a la doctrina sagrada la suprema entre todas las ciencias como ha quedado establecido ya dijimos ya que entre todas las ciencias es la mejor no 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 incumbe y no no debería ser propio de una ciencia superior hacer uso de lo que es propio de las doctrinas de más baja categoría que sería la retórica quizá manejar comparaciones e imágenes es lo peculiar de la poética la de menor categoría entre todas las doctrinas por lo tanto a la ciencia sagrada no le compete usar metáforas ese es el primer sustento de que la doctrina sagrada las sagradas escrituras perdón no deberían usar metáforas vamos con el segundo la doctrina sagrada parece destinada a desvelar la verdad de ahí que se haya prometido una recompensa a quien lo haga tal como dice el eclesiástico 2431 quienes me den a conocer tendrán la vida eterna pero con la metáfora la verdad la verdad queda tapada con las metáforas por lo tanto no les corresponde a la doctrina sagrada presentar lo divino con metáforas tomadas de las cosas más encima corporales ese es el segundo sustento vamos con el tercero algunas criaturas cuanto más sublimes son tanto más se acercan a la semejanza divina si pues algo de las criaturas se aplica a Dios tal aplicación deberá hacerse partiendo de algo de las criaturas más sublimes no de otras y sin embargo esto se encuentra a menudo en las escrituras entonces si es por concepto de semejanza tenemos que obviamente acercarnos a las criaturas que se asemejen a las cosas divinas vamos con el set contra de Aquino que dice Aquino en contra de esto Aquino cita el Oseas 12.10 me he prodigado en dejarme ver y en manos de los profetas he sido comparado transmitir algo por comparación es metafórico claro la comparación es un elemento pero de existencia de la metáfora luego la doctrina sagrada puede usar metáforas porque para comparar si quiere comparar algo lo va a tener que hacer y claro que hay comparación en la sagrada escritura está lo divino está lo lo mortal vamos que vamos a ver qué dice en el respondo es conveniente que la sagrada escritura transmita lo divino y espiritual a través de imágenes tomadas de lo material pues Dios acude a todos a través del modo que les es propio es propio del humano que llega a lo inteligible por medio de lo sensible puesto que nuestro conocer empieza por los sentidos de ahí que fuera conveniente que lo espiritual se nos transmitiera la sagrada escritura a través de lo material esto es lo que nos dice Dionisio en el en la jerarquía del cielo es imposible que la luz divina nos ilumine si no nos llega atenuada por varios velos sagrados también convenía que la escritura dirigía a toda según aquello de la carta de los romanos 1.14 me debo a los sabios y a los ignorantes presentase lo espiritual bajo imágenes tomadas de lo material a fin de poder ser captado por los más simples esa es la idea lo pedagógico que habíamos hablado antes los cuales por sus propias fuerzas son incapaces de entender lo que es posible ser comprendido por lo tanto claro aquí también hay un elemento pedagógico un elemento de enseñar las metáforas explican mucho mejor cosas que son explicadas con la razón cuando nosotros definimos algo y con la definición no nos queda claro lo que es una cosa nosotros partimos con el ejemplo o sea vamos a definir algo de manera general método deductivo Platón esto deducimos algo definimos algo por partiendo de la generalidad y después vamos a ejemplificarlo y ya el ejemplo es algo específico y el ejemplo es una comparación ¿no? el ejemplo puede ser puede ser una comparación también a veces muchas cosas las explicamos por medio de una comparación por lo tanto que la Sagrada Escritura tenga comparación es fabuloso ¿por qué? porque así el hombre puede comprender mucho mejor las cosas divinas entonces la revelación los ángeles las cosas que toman forma humana no lo hacen porque se estén por decirlo de alguna manera no hay un grado no se degradan sino que tienen un objetivo que es hacer que el hombre entienda que el hombre comprenda lo que se le está transmitiendo vamos con las objeciones claro en la primera perdón la argumentación directa contra las objeciones en primer lugar claro decía no parece que le incumba a la doctrina sagrada la suprema entre las ciencias las comparaciones que son tan de baja categoría bueno lo que dice Tomás de Aquino con respecto a esto es que el poeta usa metáforas para ofrecer una imagen pues la imagen por naturaleza agrada al hombre sin embargo la doctrina sagrada las usa porque el hombre las necesita y les son útiles como hemos dicho es decir son un medio son un medio no son un fin por lo tanto son útiles la segunda objeción habíamos dicho que la doctrina sagrada parece destinada a desvelar la verdad a desvelar la verdad y con la metáfora la verdad queda tapada bueno contra esta objeción dice Aquino la luz de la revelación divina no desaparece por figuras sensibles con las que se rodea como dice Dionisio sino que permanece siendo lo que es de tal manera que no deja que las mentes a las que se hace la revelación se queden en las imágenes sino que las eleva para entender lo que es posible ser comprendido de este modo aquellos a quienes se les revela algo solo pueden enseñarlo también a otros por eso lo que en algún lugar de la escritura se transmite simbólicamente en otros se hace explícitamente la misma sombra en que aparece en la revelación por las imágenes es útil tanto para los que son estudiosos como para los que no e incluso también para aquellos que son incrédulos para aquellos que son incrédulos vamos entonces con la tercera objeción la tercera objeción recordemos que nos hablaba sobre sobre Dionisio ¿no es cierto? sobre no perdón perdón nos hablaban sobre la sublimidad de las criaturas y que tienen semejanza con la divinidad bueno aquí no que responde a esto dice tal como escribe Dionisio en la jerarquía del cielo es preferible que lo divino se transmita en la escritura bajo el ropaje simbólico de cuerpos viles que de cuerpos nobles y esto por tres razones la primera porque de este modo se aleja el hombre del error pues queda patente que lo simbólico no se dice no se dice de lo divino como propiedad cosa que podría pensarse si lo simbólico se tomara de cuerpos nobles y esto lo pensaría todavía más quien no conociera más que los cuerpos nobles en segundo lugar porque de este modo de conocer es el más adecuado para hablar de Dios y el más adecuado para hablar de Dios en esta vida pues nos es más claro lo que él lo que él no es que lo que es por lo tanto claro que nos va a servir la comparación claro que nos va a servir la comparación nosotros ya nos queda más claro quizá en el sentido de teología negativa nos queda más claro lo que no es que lo que es por eso las imágenes tomadas de lo menos parecido a él nos llevan a considerarlo por encima de lo que nosotros podemos pensar y decir y finalmente porque así lo divino queda tapado para ojos indignos para ojos indignos eso en cuanto a las metáforas podríamos concluir que la metáfora entonces es un medio muy útil para que el hombre incluso el más quizá hasta el más insensato pueda comprender las sagradas escrituras vamos con el artículo décimo el texto de la sagrada escritura tiene o no tiene varios sentidos tiene uno o varios sentidos podríamos también interpelarlo de esa manera bueno las objeciones que nos dicen parece que el texto de la sagrada escritura no tiene varios sentidos y a qué sentido nos referimos bueno al histórico al alegórico al moral y al anagógico anagógico qué significa esta palabra que es tan rara no debería ser tan raro porque esto es una palabra en primer lugar griega es griega esta palabra y sugiere escalar escalar o ascender escalar o ascender y es una especie de método es una especie de método místico o de interpretación espiritual de oraciones o eventos especialmente en la exégesis de la de las sagradas escrituras que nos hablan incluso sobre la vida después de la muerte también nos hablan sobre la vida después de la muerte entonces esta anagogía anagogía la podemos ver incluso hasta en Platón la podemos ver en Platón cuando este se refería a realzar las cosas del mundo de las ideas en donde se supone que todo se nacía ¿no es cierto? donde se supone que todo nacía pero en el cristianismo y que es la connotación quizás más común ordinaria se habla de un sentido de superar la interpretación literal es decir esta oración de la Biblia no me acuerdo en qué versículo es pero es esta muy común muy típica que dice la letra mata y el espíritu vivifica es decir superar la interpretación literal y atender al espíritu de las escrituras no a lo literal eso es lo anagógico pero ojo que también las sagradas escrituras tienen también hay un sentido literal también hay un sentido literal o histórico como dice el mismo Aquino por lo tanto se consideran las dos entonces bueno nosotros habíamos dicho que no tiene varios sentidos la sagrada escritura tiene solamente un sentido esas son las objeciones entonces en primer lugar se dice bueno la multiplicidad de sentidos en un texto engendra confusión y desengaño y quita fuerza al argumento de ahí que la argumentación no parta de proposiciones de varios sentidos so pena de ofrecer meros sofismas la sagrada escritura debe ser capaz de mostrar la verdad sin ningún tipo de sofisma por lo tanto un mismo texto de la escritura no puede tener varios sentidos claro en el cuando estábamos hablando de los sofistas cuando hacían estos razonamientos claro que ellos finalmente a veces muchos terminaban en alguna especie de aporías es decir en argumentos irresolubles porque era un argumento que solapaba a otro ¿no? entonces ahí tenemos más de un sentido y eso podría ser causal de sofisma ¿no? vamos con el segundo con la segunda objeción que sustenta esto de que debería tener un sentido Agustín dice en el libro de utilitate credendi es decir la utilidad de la creencia sobre la utilidad de la creencia dice lo siguiente la escritura llamada viejo testamento se nos transmite de cuatro formas histórica filológica analógica y alegórica estas cuatro formas parecen completamente distintas de los cuatro sentidos citados por lo tanto no parece conveniente que un mismo texto de la escritura se explique según esos cuatro sentidos ¿qué sentidos? los que habíamos dicho el histórico o literal el alegórico el moral y el anagógico no coinciden con los de Agustín de utilidad de credendi vamos con el tercero el tercer sustento de esta objeción amén de los cuatro sentidos citados hay otro el parabólico el parabólico hay un sentido parabólico también entonces este de hecho podría ser podría estar contenido en el anterior el sentido parabólico podría estar contenido en el anterior si usted no sabe lo que es el sentido parabólico no le va a resultar ajeno si es que usted conoce la historia cristiana el sentido parabólico es el sentido de la parábola de la parábola que recordemos es una especie de forma literaria que habla sobre un relato que se entiende por analogía por semejanza tiene un fin por cierto que didáctico pedagógico como hemos dicho siempre y como trata de transmitirnos tomás de aquino entonces vamos a ver el set contra contra esto que dice tomás de aquino bueno está lo que dice Gregorio en el 20 moralium por su modo de hablar la sagrada escritura está por encima de todas las ciencias pues con un mismo texto un mismo texto relata un hecho y revela un misterio parece que si tiene más sentidos veamos el respondo el autor de la sagrada escritura es Dios y Dios puede no sólo adecuar la palabra a su significado cosa que por lo demás puede hacer el hombre sino también adecuar el mismo contenido así de la misma forma en que todas las ciencias los términos expresan algo lo propio de la ciencia sagrada es que el contenido de lo expresado por los términos a su vez significa también algo así pues el primer significado de un término corresponde al primer sentido citado que es el histórico el literal y el contenido de lo expresado por un término a su vez significa algo este último significado corresponde al sentido espiritual que supone el literal y en él se fundamenta este sentido espiritual se divide en tres como dice el apóstol en la carta a los hebreos 7.19 la ley antigua es figura de la nueva y esta misma nueva ley es figura de la futura gloria como dice Dionisio en eclesiástica jerarquía también en la nueva ley también en la nueva ley todo lo que ha tenido lugar en la cabeza es signo de lo que nosotros debemos hacer así pues lo que en la ley antigua figura la nueva corresponde al sentido alegórico lo que ha tenido lugar en Cristo o que se ha referido a Cristo y que es signo de lo que nosotros debemos hacer corresponde al sentido moral lo que figura de la eterna gloria corresponde al sentido anagógico y el sentido que se propone el autor es literal como quiera que el autor de la sagrada escritura es Dios el cual tiene exacto conocimiento de todo al mismo tiempo no hay inconveniente en que el sentido literal de un texto de la escritura tenga varios sentidos como dice Agustín en las confesiones así que no hay ningún problema y claro el sentido literal muchas veces tiene más de un sentido vamos con las objeciones sobre todo al primero segundo y tercero sí a todo en realidad dice la diversidad de sentidos no engendra ningún equívoco o cualquier otro tipo de ambigüedad claro eso se piensa que bueno si tiene más de un sentido hay una ambigüedad hay un equívoco etc pues como ha quedado dicho estos sentidos no se multiplican porque un mismo sentido tenga mucho significado sino que porque el contenido de los significados por los términos puede significar otra cosa ahí está la ambigüedad la ambigüedad o el equívoco no se da porque haya muchos sentidos sino que se da porque quizá un sentido pueda significar otra cosa ahí sí que estaríamos en un problema y en este sentido nada en la escritura se presta confusión puesto que todos los sentidos parten de uno el literal todo lo que es dicho en la biblia es literal solo del sentido literal puede partir el argumento no del alegórico tal como lo dice Agustín en su carta a Vicente el donatista sin embargo no por eso se echa a perder algo de la sagrada escritura puesto que si en el sentido espiritual hay algún contenido necesario de la fe la sagrada escritura en algún otro lo transmite explícitamente en sentido literal claro no pensemos que porque perdón Santo Tomás de Aquino diga que el sentido que se propone el autor en las sagradas escrituras es literal no pensemos que por ser literal no hay un sentido de espíritu hay también lo hay también y de hecho aquí lo dice si hay algo en algún contenido de sentido espiritual bueno en otro lugar se transmite ese mismo contenido en sentido literal dice Tomás de Aquino vamos con la segunda aquellas tres formas de transmisión es decir la histórica la histórica la etiológica la analógica pertenecen al mismo y único sentido literal es decir aquí no las ponen en sentido literal la forma histórica tal como lo dice el mismo Agustín relata algo sin más sin más o sea es literal también la forma etiológica indica la causa de algo por ejemplo cuando el Señor indicó por qué Moisés permitió a los judíos poder repudiar a sus mujeres ¿por qué fue esto? por la dureza de su corazón por la dureza de su corazón en Mateo 19 8 entonces ahí tenemos la forma etiológica la forma moral la forma analógica explica cómo dentro de la escritura la verdad de un texto no contradice la verdad de otro y finalmente la forma alegórica de las cuatro señaladas es la única que cae dentro de los tres sentidos espirituales Hugo de San Víctor incluye el sentido anagógico en el alegórico y así en el libro tercero de sus sentencias mantiene sólo tres sentidos el histórico el alegórico y el tropológico el tropológico que es el tropológico sería el moral ok entonces están contenidos están contenidos los que los sentidos que hablaba Agustín aquí nos dice que también están contenidos en estos que está mencionando ahora ¿qué hay sobre el parabólico? este sentido que habíamos hablado anteriormente bueno el sentido parabólico está contenido en el literal también pues los términos significan algo propio y algo figurado nosotros habíamos visto que era una interpretación no cierto figural lo parabólico la parábola el sentido literal no se detiene en la figura misma sino en lo figurado por ejemplo cuando la escritura habla del brazo de Dios el sentido literal no está diciendo que Dios tenga brazo en cuanto elemento corporal sino en cuanto fuerza para obrar que es lo que el brazo significa y queda claro que lo falso no puede fundamentarse en el sentido literal de la escritura claro entonces desde la desde el sentido literal nosotros podemos extraer todo lo demás y claro que tiene que ser literal todo tiene que ser literal dice Tomás de Aquino pero si se fijan como en este último ejemplo el brazo de Dios claro uno podría uno piensa que literal bueno literal Dios tiene un brazo Dios tiene un brazo pero no literalmente dice Tomás de Aquino esto quiere decir la fuerza esto quiere decir la fuerza por lo tanto parece ser que uno se puede confundir aquí inmediatamente y claro lo que pasa lo que pasa es que el sentido literal para santo Tomás el sentido literal como habíamos dicho es la intención del autor es la intención del autor hacerlo literal y por eso es que en la interpretación del espíritu se divide en tres ya se divide en tres entonces en lo del espíritu podemos ver que está el sentido moral el sentido anagógico y además está el alegórico están esos tres pero para Tomás de Aquino y lo vamos a ver durante toda su obra el más importante es el literal el más importante es el literal porque ahí está obviamente obviamente la intención del autor está lo más importante está lo más importante va a ver que por más que haya un significado oscuro por más que haya un significado oscuro y un poco vedado Tomás de Aquino le va a buscar el sentido literal el sentido literal para Aquino es más fuerte es más fuerte que el que el espiritual que el figurado y claro al defender este sentido literal Tomás de Aquino está justamente alejándose de lo interpretativo de lo interpretativo entonces de alguna manera está tratando de guiar a todos a ese sentido por otro lado nosotros también tenemos que y seguramente Tomás de Aquino también lo aprendió de que las cosas por muy literal que sean siempre tienen el signo de otra nosotros esto ya lo habíamos visto con San Agustín con el signo y el significado o el significable que cualquier cosa que usted diga o cualquier cosa que usted pueda ver en la realidad tiene un signo y por muy literal que sea tiene un signo el brazo claro que tiene el signo de la fuerza usted ve un brazo y uno dice bueno hay una articulación etcétera por lo tanto el sentido literal es tremendamente importante ahora no quiere decir que este sentido literal lo estemos eliminando porque tiene un sentido no para Tomás de Aquino no hay ningún problema en que el sentido literal tenga más de algún sentido pero siempre en cuanto al signo siempre en cuanto al signo es signo de otra cosa pero no es que signifique otra cosa ahí hay que tener mucho cuidado bueno chicos hemos llegado al fin hemos llegado al fin de esta primera parte ha sido muy interesante ha sido muy muy interesante ya podemos ver la intención de Agustín podemos verla claramente en esta naturaleza de la doctrina sagrada así se llama esto que hemos comenzado con Agustín este examen de 10 artículos me llama mucho la atención que a Tomás de Aquino diga directamente sin ningún problema que todo nuestro conocimiento parte de los cinco sentidos parte de los cinco sentidos nuestro conocer empieza por los cinco sentidos lo habíamos leído no sé si se dieron cuenta pero Tomás de Aquino dice eso lo dice literalmente nuestro conocer empieza por los sentidos así que es interesante porque nosotros ya habíamos visto en la introducción de Tomás de Aquino lo mal que se veía Aristóteles para el mundo cristiano para el mundo religioso en general porque Aristóteles era un hombre muy terrenal era un hombre que decía que el mundo era eterno y que el alma se destruía con el cuerpo y también decía esto que era importante a nivel epistemológico decir que los sentidos van primero o sea yo parto con los sentidos y después conozco entonces es interesante que Tomás de Aquino también lo considere esto sin ningún problema sin ningún tapujo hubo una gran dificultad aunque San Alberto Magno ya venía con esta con esta tendencia a ocupar y a explicar todo por medio de Aristóteles las investigaciones sobre el alma nosotros ya las vimos y es muy aristotélico San Alberto Magno Tomás de Aquino aquí ya vemos que realmente sostiene la tesis aristotélica vimos en las objeciones y vimos en los respondos como cita a Aristóteles en diversos en diversos artículos ya bueno finalmente hemos terminado digamos una hora y media ha sido muy muy interesante muy interesante pero esto sigue esto sigue y es muchísimo chicos es muchísimo muchísimo lo que se viene por ejemplo ahora Dios 1 que es la existencia de Dios tiene tres artículos tres artículos que son enormes enormes pero fíjense que es tremendamente importante este esta pregunta no esta o esta sección por decirlo de alguna manera de la existencia de Dios ¿por qué? porque fíjense que aquí está la famosísima famosísima teoría de las cinco vías de la existencia de Dios las cinco vías de la existencia de Dios así que esto sí que es va a ser interesante el próximo video ya va a ser sumamente interesante ya habíamos visto perdón ya hemos visto la doctrina sagrada ahora vamos a ver sobre la existencia de Dios bueno chicos y eso ha sido todo muchas gracias por escuchar este podcast si les ha gustado den like comente comparta suscríbase acceda al blog que está en la descripción del video haga soporte en Paypal haga soporte en Patreon que esté muy bien cuídense chau chau